10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, avenida Mayroa en Caguas. Julio, ¿qué me trajiste hoy? Sí, hermanito, hoy te traje café, el trovador, unas canastitas que te preparamos allá. La producción y el disco, mi más reciente disco de Navidad, Cuatro Décadas de Tradición. Así que tienes café, tienes música y pitorro. Te traje un pitorrito por ahí para que lo pruebes. De hecho, ¿quién preparó esto? Cindy, ¿verdad? Cindy, tú sabes que es Cindy. Sí, porque tú no sabes empacar esto. Y dulces típicos también. Muy bien, muy bien. Mira, Julio. Dímelo. Ya ganó Brian y ganó Kenty. Ahora ellos dos se enfrentan por los mil dólares. Así es, hermano, así es. Señoras y señores. ¿Cómo estará Puerto Rico, digamos? Esto ha estado duro. Las redes están encendidas. Yo estoy nervioso, hermano. Están calientes. Tengo a los dos ganadores de esta semifinal. Y uno de ellos dos, usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar porque usted entienda que fue el mejor que lo hizo. Así es. Mis amigos, Kenty, buenas noches. Saludos. Llegaste a la final. Estamos aquí en la final. Mil dólares. Agradecido con todos los que votaron por mí. Muy bien. Brian, ¿cuántos años que tú tienes? Catorce, catorce. ¿Qué vas a hacer con los mil dólares si te lo ganas? Pues vamos a ver. Hay un par de cositas. Comencé hace poquito una grabación discográfica y pienso usarlo para eso. Excelente. Brian Kenty. Última round. Maestro, el pie forzado. Póngame la música, el pie forzado, buena suerte. El pie forzado, Julio. Oye, el pie forzado para estos dos trovadores en esta final. Coamo versus Morovi. ¿Y quién empieza? Kenty Colón. Kenty Colón. No sueñes con el primero. No sueñes con el primero. ¡Arriba, poeta! Jonathan, te veo asustado. Yo ya te veo asustado. Y creo en la ocasión que para tu producción tendrás que pedir prestado. Yo ya te veo derrotado. Pues hoy te tocó el trovero. Que es más rudo y más ligero. Vuelve otro día, te acompaño. Lo siento, pero este año no sueñes con el primero. Lo siento, pero este año no sueñes con el primero. Y en los versos decimales. No fallas ni una centésima, pero cantando la décima, eres un niño en pañales. Y hoy los versos decimales van marcando mi cendero. Y para hacerte sincero, deberías de ser más fiel. Y por tu bajo nivel, no sueñes con el primero. Y por tu bajo nivel, no sueñes con el primero. En las trovas borincanas, en las trovas borincanas. Pago doble y voy a mí. Lo siento, Brian, por ti. Pero ni en Fortnite me gana. Tus esperanzas son vanas. Soy tu piedra en el sendero. Ya te tengo prisionero. Pues hoy un cantor profundo. Quédate con el segundo. No sueñes con el primero. Quédate con el segundo. No sueñes con el primero. Hoy no me basta el segundo. Hoy no me basta el segundo. Pues si sé, soy el mejor. Cantando y trovador. Como un sentimiento profundo. Hoy aquí ante todo el mundo. Algo decirte yo quiero. Que el carisma verdadero. Quédate con la esperanza. Pues por tu mala enseñanza. No sueñes con el primero. Pues por tu mala enseñanza. No sueñes con el primero. Y adiantra, Julio. Esto está muy bueno. Y ahora, ¿quién gana los mil dólares? Yo necesito. Ahora, más importante que nunca. Porque ustedes van a votar en TelemundoPR.com quién es el ganador. Que ya mismito lo voy a decir en la gran final hoy de los mil dólares. Brian, Yaniel de Morovis o Ángel, Kenti Colón de Coamo. Entra ahora mismo. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com que en breves minutos voy a decir quién se lleva los mil dólares. Julio. Ale, espectacular. Esta final ha sido de lujo. Gracias a ti, a Puerto Rico Gana Telemundo por esta oportunidad. Así que lo mejor para los compañeros es que Puerto Rico comience a votar. Oye, mira, esa montaña bonita que puse atrás. Mira aquí, que mira la montaña bonita. De aquí, de Puerto Rico. Código SPS en Instagram. Código SPS que nos dijeron. Mira, si da falta, mira. Ahí, mira qué bonito. Este es Puerto Rico, esta escultura, mira. No hay nada más lindo que nuestra isla Puerto Rico. Y el gallo. Ahí está el gallo. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com. Julio, mira a quién tengo por ahí por Zoom. Vamos a saludarlo. Adivina a quién tengo por ahí. No, no me digas. Ese es un trovador innato. Mira quién está ahí, mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? Buenas noches, Tatín. Tatín. ¿Qué pasó? Tú también saludos. Tatín. Tina, mondada, mantecado, prosticiado. Tatín. Ni nada. Espera, espera. Yo sé que me estás oyendo, Ale. Primero que nada, un saludo para Antonia, la suegra de Jogolín, que nos está viendo y que adora, que adora esa señora. Mira, recuérdate que el trineo llega el día 6, el día 6, el domingo 6. Sí. El trineo con Santa Claus para Puerto Rico gana, para que todos los amiguitos estén pendientes. Te tengo una pregunta. Una pregunta. Tatín, suave con la pregunta. Si yo vengo, tú me oyes, tú me oyes, tú me oyes. Te escucho perfecto. Hazme con la cabeza que sí, hazme así, hazme así. Mira, te tengo una pregunta. Tengo una yegua, tengo una vaca y tengo una gallina. Las tres tienen 14 años. ¿Cuál es la más vieja de las tres? Una yegua, una vaca y una gallina. Las tres tienen 14 años. ¿Cuál es la más vieja? Bueno, las tres tienen 14 años. Pero hay una de ellas que es más vieja. ¿Cuál? La gallina, 14 años y pico. El trineo del Santa Claus, espérenos el domingo 6, que estamos ahí. ¡Echo! Tatín, te felicito, ese chiste está bueno. Está bueno. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido y esto Puerto Rico gana. Vamos allá. Sigue votando por tu trabajador favorito en tele.pr.com. La gallina llegó, la parra, la puntada. ¡Gracias!